Estos versos son para ti, que de principios ignoras, los escribió Martí en La Bailarina Española. Cuba de España era colonia y en Nueva York él va a estar con su alma trémula y sola y al baile no iba a entrar. Si en la acera va a estar la bandera española que Cuba va a colonizar, pues la isla viola y controla. Su legado nos dejó. Eso es tener principios. Nunca la causa abandonó. Ahora te lo solicito. El alma trémula y sola padece el anochecer. ¡Hay baile! ¡Vamos a ver! La bailarina española. Han hecho bien en quitar el banderón de la acera porque si está la bandera, no sé, yo no puedo entrar. Ya llega la bailarina. Soberbia y pálida llega. ¿Cómo dicen que esta llega? Pues dicen mal. Es divina. Lleva un sombrero torero y una capa carmesí. Lo mismo que un alelí que se pusiera un sombrero. Se ve de paso la ceja. Ceja de mora, traidora. Y la mirada de mora. Y como nieve la oreja. Preludian. Baja la luz. Y sale en batimantón. La virgen de la asunción bailando un baile andaluz. Alza retando la frente. Crúzase al hombro la manta. Y en arco el brazo levanta. Mueve despacio el pie ardiente. Repica con los tablones el tablado salamera como si la tabla fuera tablado de corazones. Y va el gombira creciendo en la llama de los ojos. Y el manto de flecos rojos. Se va en el aire meciendo. Súbito de un salto arranca. Húrtase. Se quiebra. Gira. Abre en doce la cachemira. Ofrece la bata blanca. El cuerpo se ve y ondea. La boca abierta provoca. Es una rosa la boca. Lentamente taconea. Recoge de un débil giro el manto de flecos rojos. Se va. Cerrando los ojos. Se va como en un suspiro. Baila muy bien la española. Es blanco y rojo el manto. Vuelve fosca. A un rincón. El alma trémula y sola. ¿Ves como José Martí da una clase de humildad? Está por encima de ti. La patria. Los valores. Y la libertad. Está por encima de ti.